Nano Top, producción audiovisual. Música Estoy parado sobre la muralla que viví, todo lo que puede y lo que será. Estoy mirando como hijas, hijas de ilusión, pasando la muralla se hace realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Música Estoy mirando como mis heridas se cerraron, y como se desanguevo mi corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Música Estoy parado sobre la muralla que viví, todo lo que puede y lo que será. Estoy mirando como esa vieja, su jovenía, pasando la muralla se hace realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Música Música ¡Ay, qué calor! Muy bien. Música 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 Música